¿Cómo preguntarle al dispositivo InsulClock si me he puesto o no me he puesto la insulina? ¿Podríais hacerlo a viva voz? Oye, InsulClock, ¿me puedo poner la insulina? Pero todavía no es inteligente, no es tan inteligente. Para conseguirlo tenéis que hacer una doble pulsación y decirle, InsulClock, ¿me puedo poner la insulina? Si la luz se enciende en verde, es que sí te puedes poner la insulina. Esta luz realmente lo que quiere decir es que hace menos de dos horas que no te has inyectado insulina. Si la luz fuera roja, querría decir que en las últimas dos horas sí te has inyectado insulina. Así que es muy sencillo. ¿Me puedo poner la insulina? Verde, hace menos de dos horas no me he puesto insulina. ¿Rojo? En las últimas dos horas sí me la he puesto. En el caso de que la luz salga en rojo, no pasa nada. Si queréis poneros un vuelo corrector, podéis hacerlo. Esto no es prohibitivo. Simplemente os recuerda que ya os la habéis puesto. La otra posibilidad sería verlo en la aplicación. Si en la aplicación aparece un pinchazo de insulina, seguramente el dispositivo InsulClock haya pasado el dato a la aplicación. Así que esas son las dos maneras de saber si os habéis puesto o no os habéis puesto insulina. ¡Gracias!